Dios me des, en vivo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡La mano arriba a todo el mundo! ¡Ya meto las fiestas! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya meto las fiestas! ¡Ya meto las fiestas! ¡Ya meto las fiestas! ¡La fiesta, la fiesta, la fiesta! ¡Ya meto las fiestas! ¡Ya meto las fiestas! ¡Suélteme, suélteme, suélteme, suélteme! ¡A la redención! ¡Es bueno, es 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 bueno! ¡Eh! ¡Vamos, boludo! Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero desde chiquitico Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero desde chiquitico Pregúntale a Johnny o al Rey Joseito Que soy merenguero desde chiquitico Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero desde chiquitico No me tenga miedo, téngame cuidado Que es un merenguero que usted tiene al lado Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero desde chiquitico Que soy merenguero, desde chiquitico Como Joseito, desde chiquitico Como Fernandito, desde chiquitico Y como el cieguito, desde chiquitico ¡Vámonos! ¡Afrida! ¡Es bueno! 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 ¡Eh! ¡Memoria! ¡Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico ¡Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico En medio del río, mi madre lavaba Siente un dolorcito, pues ya yo cantaba ¡Ay Dios! ¡Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico En medio del río, mi madre lavaba Siente un dolorcito, pues ya yo cantaba que soy merenguero de chiquitico que soy merenguero de chiquitico como mi hermano Michael de chiquitico como Bebeto de chiquitico y como tú, como tú de chiquitico ¡Vámonos! 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 ¡Eh, eh, eh! Bien, eso, bomba con dos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No me vayas a alegar, si me canselle más pena. Mira que voy a morir, si temor yo si me dejas. ¡Eh, eh, eh! La bomba, la bomba, la bomba Quiere y no te quiere, aprende del corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor ¡Vamos, doña! ¡La quiero mucho! ¡Metálica! 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 ¡Rompe Moreno! ¡Rompe Moreno! ¡Rompe Moreno! ¡Metálica! 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 No sé ni quién soy, si tú en el balcí en Amar. Un trago me doy, preto a mi tabaco y yo, bailando balcí, del mundo me olvido yo. Tu ritmo me persigue y me hace vibrar, le invito a la fiesta, empieza a la sabal. Arranca en paprieta que no se perdió, nenea se negra y así como yo. Yo la conocí, bailando balcí en Amar, desde que la vi. Ay, mamá, 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 menea se negra, de aquí para allá. Le invito a la fiesta, empieza a la sabal. Arranca en paprieta que no se perdió, nenea se negra y así como yo. Ten mucho cuidado, no pierdo el coagüe, nenea se negra y así como yo. Le invito a la fiesta, empieza a la sabal. Arranca en paprieta que no se perdió, nenea se negra y así como yo. ¡Viva el Percio! ¡Aparreta Percio! ¡Te quiero Percio, te quiero! ¡Y Oscar! La fiesta se enciende, hay gran inquietud. Si baila mi gente, no te quedes duro. Beneate ya conmigo tú ves. ¡Viva! 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 Oye esta morena va a ser que se me olviden los discos. Dale pa allá, dale pa allá. Se me olvidan los discos. ¡Díselo Juanchi! ¡Díselo Juanchi! ¡Viene Mamo! ¡Viene Mamo! ¡Viene Mamo! ¡Viene Mamo! ¡Viene Mamo! Dice que son iguales. ¡Y es fácil! ¡Si fuera fácil, everybody looking good! ¡Pregúntale a Percio! ¡Pregúntale a Percio! ¡Ajá! Original. Original. One, two, three, four. ¡Con los brazos y todo el mundo! ¡Acha! De niño siempre soñé con triunfar Ser un hombre enamorado Soñaba siempre con ser muy feliz Pero todo ha sido en vano Porque el destino traidor De mis sueños se ha volado Tan solo tuve, tuve un amor Y de pronto se ha hecho un mal Para mí todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo, todo, todo acabó Solo venas llevo en el alma ¡Ay Dios! Mis sueños nunca pude realizar El destino me ha engañado Y nunca, nunca sabré yo por qué Pero la vida me ha castigado Llenando mi alma de creer Y sentí que era alguien Tan solo tuve, tuve un amor Y de pronto no tengo a nadie Para mí todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo, todo, todo acabó Solo venas llevo en el alma Esto es lo que se llama un merengue con smoking Y de pronto, todo, todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo, todo, todo acabó Y solo venas llevo en el alma Para mí todo Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó Que lo rapea ahora Mi compadre Bob Y dice El poder de las dos se ha llegado Todo el mundo ya está preparado Y a moverse mi gente para la fila Para ver este programa Que necesita que lo vea Esa hembra con ese varón Que se vuelvan locos de emoción Que este programa está rojo vivo Como una mecha de un velón encendido Que lo vaya mi tía, mi sobrina, mi tío Cuidado policía si se escapa un tío Ay que lío, ay que lío, ay que lío Ay que lío Y siempre soñé con ser un gran hombre Pero la vida me castiga Me pone a sufrir Me quita lo que quiero Y no me deja conseguir un amor Le digo Que el destino ha sido malo Conmigo Me dejaste solito con el niño Escucha el corillo Dale mi niño Para mí todo acabó Ya no hay nada No queda nada Para mí todo acabó Porque Mis solo penas Llevo en el alma Oiga 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ellos dicen que están pegados, pegados, pegados de la pared. Y ellos dicen que están pegados, pegados de la pared. Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí. Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta. Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta, ella está ahí. Permita Dios que cayera, un bajo acero, de pino, uno de hierba y de nieve. Yo muy dentro me hiriera, que por ahí mismo viniera, uno de mami a romper la canera. De todas te lo pido, con afame una carretera de mami. ¡Y de carretera yo! ¡Gracias! Señores, lo que son las cosas de la vida Hay gente que luchando y lucha Después que llegan dan un cambio Pero yo no quiero ser así A toda la gente la llevo, la llevo, la llevo Sobándose ahí, todo el mundo, sobándose ahí Es una terapia, una terapia, una terapia, una terapia Háganse así duro, duro para que vuelvan bien ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué grande el pueblo! ¡Más fuerte! ¡Una bulla! 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 ¡Suscríbete al canal!